Bienvenidos a esta sección llamada Conocimientos del Pasado. Hoy escucharemos, en el centro de tu ser, y hace la verdad. Si el centro permanece sin ser alcanzado, antes o después, llegarás a descubrir el punto de profunda quietud que, a su vez, no es solamente tu punto, sino el punto, el lugar central de toda la existencia. Existe una historia muy bella que me gustaría compartir. Un joven buscador, después de un largo y arduo viaje, llegó a la cabaña de su maestro, del maestro que había elegido. Era el atardecer y el maestro estaba barriendo las hojas. El buscador saludó al maestro, pero el maestro permaneció en silencio. Le preguntó diferentes cuestiones, pero no obtuvo respuestas. Trató por todos los medios, de atraer la atención del maestro, pero el maestro, se comportaba como si estuviera solo, seguía barriendo las hojas caídas. Viendo que, las posibilidades de atraer la atención del maestro eran nulas, el discípulo decidió construir una cabaña en el mismo bosque y vivir allí. Residió allí, durante años. Al cabo de un tiempo, el pasado desapareció, porque para que pueda mantenérselo has de ir creando diariamente. Has de crear una y otra vez tu pasado, a diario, para que éste continúe. Pero, en el bosque todo estaba en silencio, no había nadie, solamente estaba el maestro que, era como si fuese una ausencia de hombre. No había comunicación alguna, ni tan solo contestaba a los saludos, ni siquiera miraba al discípulo. Su mirada era ausente, un vacío, por eso, al cabo de un tiempo el pasado se disolvió. El discípulo, siguió allí. Los pensamientos estaban presentes, luego poco a poco se fueron ralentizando, porque los has de alimentar a diario para que continúen. Si no los alimentas, no pueden subsistir eternamente. Sin nada que hacer, se solía relajar, sentándose en silencio, barriendo las hojas y sin aviso sucedió, se logró iluminar. Lo dejó todo y corriendo, fue a la choza del maestro y entró. El maestro estaba barriendo las hojas caídas. El discípulo le dijo, gracias señor. Desde luego que, el maestro no replicó. Pero este gracias, es hermoso. Fue al maestro y le dijo, gracias señor. Solamente con esta carencia de contestaciones, por parte del maestro, sin dar ninguna respuesta intelectual, sin tan siquiera mirarle, permaneciendo tan en silencio, solamente con esto pudo aprender algo del maestro. Incorporó su silencio, comenzó a vivir en el centro, sin preocuparse de la periferia. Alguien se siente codicioso, es un asunto periférico, déjale que se sienta así. Alguien pregunta algo, es un tema periférico, déjale que pregunte. El maestro permaneció sin alterarse, siguió barriendo las hojas caídas. No decía nada, pero indicaba un camino. No dijo nada, pero contestó. Él era la respuesta. Nunca antes, el discípulo había conocido un silencio así, nunca había contemplado una presencia tan ausente. Era como si aquel hombre, no estuviera allí. Como si aquel hombre, fuera una nada, como si no fuera un hombre. Sin decir nada, el maestro, había dicho mucho, más bien, mostró mucho y el discípulo, le siguió. Pero fue solamente una lección, pero una lección muy secreta, permanecer en el centro y no alterarse por la periferia. Durante años el discípulo trató de permanecer en el centro, sin sentirse alterado por la periferia. Un día, mientras barría las hojas secas, despertó. Habían pasado los años y ahora, sentía una tremenda gratitud. Lo dejó todo, corrió hacia el maestro y le dijo, gracias señor. Simplemente, conseguir una respuesta oculta, sucedió. Pero depende de ti, otro en su lugar, se hubiese sentido humillado, ofendido. Habría pensado que ese hombre estaba loco, se habría enfadado. Y así, habría perdido una gran oportunidad. Pero él, no era negativo, lo tomó de forma positiva. Comprendió su significado, trató de vivirlo y aquello sucedió. Fue una consecuencia, no un resultado. Podía haberlo imitado, pero aquello no fue una imitación. Nunca regresó. Se quedó en el mismo bosque, pero nunca regresó hasta que aquello sucedió. Solamente acudió dos veces, la primera para saludar al maestro y posteriormente para expresarle su agradecimiento. ¿Qué estuvo haciendo durante todos esos años? Esta es una lección muy simple. Solamente hubo un secreto, pero este fue el fundamental. Trató de no ser alterado por la periferia. Se aceptó a sí mismo. Al no estar preocupado por la periferia, al no sentirse preocupado por la periferia, se mantuvo consciente. Se mantuvo tan consciente que, realmente esos 20 años fueron como si no hubieran pasado. Y cuando aquello sucedió, cuando el acontecimiento se presentó, corrió como si nada hubiera sucedido en ese intervalo de 20 años. Veinte años antes, el maestro le había indicado un camino, pero fue como si esos 20 años no hubieran existido. Volvió al maestro para agradecérselo, como si él le hubiera indicado el camino un momento antes. Si el silencio está ahí, el tiempo desaparece. El tiempo es un asunto de la periferia. Si hay silencio, te sientes agradecido a todo, al cielo, a la tierra, al sol, a la luna, a todo. Si hay silencio, en cualquier momento el viejo mundo desaparece. Tu viejo yo, deja de existir. El hombre viejo ha muerto y una nueva vida, una nueva energía nace. Si puedes entrar en el centro de tu ser, este es el silencio donde no existe el sonido. Si hay silencio, solamente entonces has entrado en el templo, has adorado la deidad, la has reverenciado, has cumplido con el ritual. En un templo podemos seguir cumpliendo el ritual sin tener conciencia siquiera de lo que el ritual quiere decir. Todo ritual es una llave secreta. El ritual en sí es infantil. Si no sabes que una llave es una llave, puedes seguir jugando con ella. Pero también puedes acabar tirándola porque al final, puede que no le halles el sentido, al desconocer que es lo que puede abrirse con ella y no haber oído sobre la cerradura. Esos son lenguajes secretos. Los rituales son lenguajes secretos. A través de ellos, algo ha sido transmitido. Los libros pueden ser destruidos porque las lenguas mueren, el significado de las palabras cambia continuamente, por eso, siempre que ha habido algún iluminado, ha creado ciertos rituales, son los lenguajes más duraderos. Cuando las escrituras desaparecen, cuando las religiones mueren, cuando los viejos lenguajes no pueden ser entendidos o pueden ser mal interpretados, los rituales continúan. A veces, desaparece una religión entera, pero los rituales continúan, son trasplantados a las nuevas religiones. Entran en las nuevas religiones, sin que nadie se dé cuenta, de que es, lo que está sucediendo. Los rituales, son un lenguaje perdurable y siempre que alguien profundiza en ellos, los secretos son descubiertos. Estas enseñanzas se ocupan básicamente del ritual de la adoración y en ellas toda acción es significativa. En sí parece infantil, es una tontería ir a un templo y dar vueltas en torno al altar o alrededor de la imagen de la deidad parece una tontería, ¿qué es lo que consigues con ello? En sí, es infantil, porque nos hemos olvidado que la llave, es la llave. Su significado, estriba en conocer la cerradura, su significado, estriba en abrir la cerradura. Esas siete vueltas en torno al altar, se refieren a los siete cuerpos y el altar, se refiere al centro más interno. Ve dando vueltas en torno a tu centro, sigue profundizando y llega un momento, en que todo se detiene, cuando no hay sonido, has entrado en el silencio. Este silencio es divino, este silencio es gozo, este silencio es el objetivo de todas las religiones y este silencio es el propósito de toda vida. Y, a menos que alcances ese silencio, logres lo que logres, no servirá de nada, no tiene sentido. Aunque obtengas el mundo, no sirve de nada. Pero si alcanzas este silencio interior, este centro, aunque pierdas el mundo entero, vale la pena alcanzarlo, puedes apostarlo todo en ello, aunque lo sacrifiques todo, aunque te lo juegues todo. Cuando alcanzas el silencio interior, hayas pagado lo que hayas pagado, no ha sido nada. Lo que recibes, no tiene precio. Lo que has perdido, solamente era basura. Pero la basura, es para nosotros una riqueza, apreciamos mucho la basura. Y lo diremos otra vez. Si crees que puedes comprarlo con esta basura, nunca serás capaz de llegar al centro, el centro, no puede ser un resultado. Si te desprendes de esa basura, lo alcanzas, esa es una consecuencia. El silencio, la quietud es sabiduría, el movimiento en torno a eso es para la adoración. Alrededor de eso, del centro interno o del centro más íntimo, está la periferia. Eso es el centro. Continúa abandonando esto y sigue yendo hacia eso. En eso consiste toda la sabiduría. Al conocer la llave y la cerradura, tu ser cuenta con la posibilidad de abrir la puerta hacia su divinidad, recorriendo su propio camino y encontrando la verdad, que yace en el interior de cada ser por igual. Todos somos creadores de nuestra realidad, viviendo a través del adormecimiento, hasta que logramos despertar. Muchos caminos conducen a la verdad, pero recuerda que en el centro de tu ser, yace el tesoro que anhelas encontrar, solo que lo has olvidado, por identificarte y los pensamientos de la mente, que no logras dominar. El silencio y la aceptación, son fundamentales para encontrar la paz y de esa forma poder contemplar la verdad, descubriendo tu esencia y quien eres en realidad. Viviendo la vida que te atrevas a soñar. Comprendiendo que el equilibrio, la paz, la dicha, la quietud y la felicidad, es logrado únicamente cuando se vive desde el nivel del alma, trascendiendo el nivel de la mente y el corporal. Esto es dar la vuelta y convertirse en un ser total. Recuerda que toda creación mental, es un camino que has recorrido para llegar a un lugar, y cuando la comprensión llega tienes la posibilidad de recorrer el mismo camino, pero en el sentido opuesto y de esa forma te logras alejar. Aceptando todo, como parte de lo que debió pasar para que, a través de esos acontecimientos, fuera posible encontrar los conocimientos que te liberan de la oscuridad, producto de la ignorancia en que yace la humanidad. Cada ser en este mundo es un maestro y un aprendiz en su andar, cuando la propia oscuridad es trascendida, la luz interior, es capaz de iluminar al propio ser y a los que convivan en su realidad. Convirtiéndose en un canal de conciencia, capaz de ayudar a quien lo pueda necesitar, mostrando de forma sutil el camino a los seres que están listos para despertar a la verdad. La vibración de un ser es energía y cuando la conciencia se expande, esa energía es capaz de hacer vibrar en frecuencias elevadas a toda la humanidad. Si dejas de luchar contra tu mente y eres capaz de aceptar, cambiando lo que esté a tu alcance y dejando lo demás, como un aprendizaje que se debe incorporar, habrás cambiado tu realidad. Cuando el hombre se vuelve consciente, el amor y la piedad invaden su ser, comprendiendo que la energía divina yace en su interior, al igual que en todos los seres y todo lo manifiesto en esta creación. Reflejando en los demás lo que somos en realidad, como espejos orgánicos, en esta humanidad. Cuando la conciencia de la humanidad despierte, desaparecerá la maldad, la codicia, la injusticia, el hambre y la enfermedad, dado que se podrá contemplar al uno en todo y al todo en uno. Vinimos a este mundo para convivir en armonía y libertad, aunque todavía no lo hemos podido lograr, dado que no conocíamos las herramientas que ahora podemos utilizar. Es momento de crear la nueva humanidad, regida por el amor y la piedad, conviviendo en paz y libertad, el tiempo que dure este camino por el que transitamos en esta realidad. Esto es traer el cielo a la tierra y solo a través del amor lo podremos lograr. Si tu corazón lo siente, puedes compartir, regalar un like y suscribirte, para ayudar a este humilde servidor a continuar con esta gran labor. Mi alma saluda a tu alma. Mi alma saluda a tu alma.